El municipio en el Doncello, y aquí valga la oportunidad también para denunciar que ellos violaron todos los protocolos de seguridad establecidos con la fuerza pública de los que hemos trabajado con interés, con dedicación y con mucha determinación y además que en este momento están colocando en riesgo a la población civil del municipio del Doncello al tener más de 40 carros bloqueados en este lugar. Cuando el día de ayer se les habló, se les dijo que por seguridad, por respeto a la población civil, trajeron esos vehículos al municipio de Florencia donde hay mayor seguridad y donde pueden establecer sus protestas porque ellos tienen, pues lógicamente, todo el derecho. Pero sí nosotros, como institución, tenemos que señalar la falta de prudencia de estos conductores que de manera unilateral están violando los protocolos y están poniendo en riesgo a la población civil del municipio del Doncello. Primero, nosotros les hemos hablado claramente a todos los conductores y a los transportistas, bajo ninguna circunstancia podemos garantizar que en 185 kilómetros de recorrido no se pueda presentar un atentado contra esta caravana. Pero como le he dicho, la acción del Ejército combinados con el trabajo y el apoyo de helicópteros y demás ha logrado neutralizar estas intenciones y el riesgo y los daños colaterales se han disminuido al mínimo porque la intención que tienen estos terroristas de la FARC es la de quemar los vehículos, asesinar a la población civil y esto no se ha permitido gracias a la acción del Ejército. Esta es una circunstancia que yo quería poner de manifiesto porque también no se puede mirar con ingratitud el trabajo que vienen realizando los soldados y como les dije yo a ustedes, 52% de las tropas de la decimosegunda brigada están volcados en este proceso. Ustedes entienden que 185 kilómetros, lograr mantener el control con soldados tendríamos que traer las tropas de aproximadamente unos 7 o 8 departamentos para lograr asegurar esos puntos. General, ¿ya se ha establecido que la guerrilla lo que está es pidiendo una extorsión a la empresa petrolera? Sí, esa extorsión la vienen pidiendo desde el año pasado y la empresa pues lógicamente como le corresponde, cobijándose la ley, no va a entregarles esa extorsión a estos grupos y además estos grupos terroristas no tienen por qué obligar a las empresas a que le paguen ningún tributo solamente para fomentar el terrorismo, para que con ese dinero puedan comprar más armamento, puedan violar los derechos humanos de la población civil y seguirle poniendo el cuello a los campesinos del Caquetá. Este paro no soporta, ¿en qué nos afecta, General? General, ¿cuál paro? Sí, el paro es el paro de los frutos. No, pues este realmente, como lo decía, ha habido irracionalidad de parte de los conductores. Liderados por un conductor, estos vehículos los dejaron en el municipio del Doncello y están poniendo en riesgo a la población del Doncello porque la orden que existe del Bloque Sur es la de atacar como sea la caravana. Entonces, eso es lo que están haciendo, violando estos protocolos de seguridad que ya habían sido ampliamente establecidos. General, ¿se sabe esa extorsión económica que está haciendo la guerrilla haciendo a qué montos? No, no tengo conocimiento. General, ¿la pretensión de hacer un paro y que iniciaría mañana a las cuatro tendría alguna relación con lo que está ocurriendo en el Chocó y las pretensiones de actores armados, también en el Caquetá? No, no tiene ninguna relación. Eso es completamente diferente. El paro en este momento se encuentra adelantando unas actividades de seguridad de la señora alcaldesa con las autoridades militares y de policía correspondientes. Eso, tengo entendido, son protestas por el alza de las tarifas de gasolina al igual que por el tema del mototaxismo. Es lo que tengo conocimiento y se están tomando ya las medidas necesarias para contrarrestar cualquier actividad.